1, 2, y venga campeonato 2, 2, y venga campeonato 3, 2, y venga campeonato este el i el reacción Ahora viene a comenzar por encima de ella. ¡Dame raza! ¡Vaya, negro como goza! Si no avanza, vamos a coger roncha, papito, roncha. Vamos a coger si no avanza. ¡Ave María, barbarita! ¡Qué bien te ve, Mavi! Es mejor que Johnny Hernández, ¿verdad? Mejor que Johnny Hernández haciendo audio. ¡Vamos! ¡Viene, gancho! ¿Qué pasó? Me metió el dedo en el ojo, pues poco me lo saca. ¡Vaya, Luis! ¡Vaya a ser hombre ciego! ¡Mirad, un personaje nuevo, el puerto de... ¡El puerto no te devuelva! ¡El puerto de Coyores! ¡Hola, amigo! ¡Soy el puerto! Ilusión de que alguien algún día llegará... ¡Me c***! ¿De quién es el teléfono, p***? Yo tengo la c****. ¡Hein jefe! Esto viene de camadas de todos los míos, sí, yo le pongo mierda! Aquí está lo de... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aaaah! Mejor Stone con actuación arriesgada del año. El ganador de la Mazorca de Oro es Félix de Jesús. Mejor que firme que mi hermanita es fanática tuya. ¿Cómo se llama ella? Yo te cojo bajando. Yo la cojo bajando. Yo la cojo bajando. Yo estoy buscando algo así, estos pájaros exóticos. Pero uno que hable. Lo quiere parlante. Tenemos una gran variedad aquí. Tiene que ponerse clara en ver qué modelo quiero. 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 Qué modelo con un carro. Ella le agregó un carro. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira aquí. Mira aquí. No. 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 ¿Usted no puede progresar así? Este tribunal decide que es culpable de adulterio. ¡CULPABLE! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Comía vitruina blanca! ¡Perdón! ¡No me pude contener! ¡CURUR! ¡Cacho! ¡Parece una bocina de trozo! ¡Cacho! ¡Cacho, todavía está aquí! ¡Peró no puede tomar, don't it! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí! Doctor, ¿y esto me...? ¡Ey, polla! ¡Ey! ¡No te va a daré! No, no, no te va a daré, papi, no te va a daré, juegue. ¡No! ¿Por qué no tiene ni idea lo que duele la vainera? ¡No, no, no, no! ¡Por acá, viña! ¡Ya, ya, ya! ¡Pues coger el centro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me caen los palos! ¡Vamos! ¿Qué fue eso, Calderón? ¿Qué pasa? ¡Deja a ver, deja a ver! Pepi, en casa no llueve el agua, mano. Mira, me voy a un bañito. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Esa es la emergencia! Don Cecina y yo con la cabeza, 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 cabeza. Tarde otra vez borracho. ¡Yo no estoy borracho! ¡Yo no estoy borracho! ¡Yo no estoy borracho! ¡Eso es esto! ¿Eso es la pipa? Mira, Narciso, Narciso, te dije veinte veces que te volvieras a llegar borracho, yo te iba a votar. ¿Sabes qué? ¡Estás despetito! ¡No me despida a mí! ¡No me despida a mí! ¡No me despida! ¡No me despida! ¡No me despida! ¡Ya! 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 ¡La despedida! ¡Ya! 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 ¡Ya!